Bueno, Carlos, buenos días, María José, Robinson, buenos días, por acá tengo Nadege, buen día, Rodrigo, buenos días, Liz, Daniela, buenos días, buenos días a todas las personas que ya están conectadas este día martes. Hoy día nos vamos con un test inteligente, ¿ok? Buenos días, por acá tengo Lisette, Arturo, buenos días, Hugo, buen día. Eli, buen día. Jacqueline, buenos días. Perfecto. Buenos días, Cecilia Gómez. Vamos a comenzar entonces. Entonces, test inteligente diría martes, vamos a ver. Es ahora. Uno, ¿cómo puedes saber si mantienes una distancia de seguridad adecuada cuando te detienes detrás de un vehículo esperando la luz verde? A, si puedes ver los neumáticos traseros del vehículo de adelante. D, adelante, ahí falta una A. B, si puedes ver las luces traseras. B, si puedes ver la matrícula del vehículo de adelante. Y C, si puedes ver la matrícula del vehículo de adelante. Voy a sacar una foto esta para que la podamos corregir. Perfecto. Muy bien. Letra A. Claramente que es la letra A y eso es correcto. Número dos. ¿Qué debes hacer si vas a abrir la puerta de tu vehículo cerca de una ciclovía? A, abrir la puerta rápidamente. B, mirar si viene una persona ciclista antes de abrir la puerta. C, tocar la bocina antes de abrir la puerta. Letra B y eso es correcto. Número tres. Multirespuesta. ¿En qué casos un conductor puede pasar a un vehículo por la derecha? A, cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. B, cuando el vehículo alcanzado esté realizando este a punto de efectuar un viraje a la izquierda. C, cuando el vehículo es una motocicleta. Multirespuesta. Marque su respuesta. Pueden ser más de una, ¿verdad? La mayoría me marca A y B. No la C. Vamos a ver si eso es correcto. A y B. Y claramente que sí es correcto. Entonces, la letra C no corresponde. Atención con las personas que la marcaron. Número cuatro. ¿Está permitido adelantar al aproximarte a la cima de una cuesta o a una curva? A, solo si la cuesta o curva es pequeña. B, sí, si no ves vehículos en sentido contrario. C, no, está prohibido. Letra C y eso es correcto. ¿Qué sucede con los espejos retrovisores en cuanto a los espejos retrovisores? A, no tienen espejos retrovisores. B, tienen espejos laterales, grámonos. C, tienen espejos retrovisores más pequeños que los vehículos. Letra C y eso es incorrecto. Vamos a ver. Ay, me equivoqué en marcarla, perdón. Bueno, igual había personas que me marcaron la letra C. Vamos a ver la explicación. Claramente, cuando hablamos de ciclos, no solamente estamos hablando de bicicletas. Estamos hablando de scooters. Estamos hablando de personas que andan en skate, en patines, etc. Todos esos son los ciclos. Y generalmente, ellos no tienen espejos retrovisores. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra A. Los ciclos no tienen espejos retrovisores, lo que aumenta la importancia de que los conductores de vehículos motorizados sean especialmente cuidadosos. Así que no lo olvidemos. Número 6. ¿En qué situación puedes estacionar en un lugar reservado para otro vehículo? A, siempre que necesites un lugar rápido para estacionar. B, solo si permaneces en tu vehículo y puedes abandonarlo cuando llegue la persona que tiene la reserva. C, en cualquier momento, siempre y cuando, no sea por mucho tiempo. Letra B es lo que ustedes me están marcando y eso es correcto. ¿Está permitido adelantar en un puente, viaducto o túnel? A, solo si el vehículo adelante va muy lento. B, no, está prohibido. C, sí, siempre que sea seguro. Letra B, está prohibido y eso es correcto. Número 8. ¿En caminos de montaña donde la nieve es frecuente, ¿de qué color pueden ser las demarcaciones en el eje central y en el borde de calzada? A, amarillo, B, rojo, C, blanco. Claramente que la imagen nos dice bastante, ¿verdad? Y eso es correcto. Recuerden que es amarillo, en este caso, para poder identificarlo por el color de la nieve. Es blanco, ¿verdad? Número 9. ¿Cuál es la infracción gravísima relacionada con el uso del sistema de retención infantil? A, utilizar el cinturón de seguridad en lugar del sistema de retención infantil para niños mayores de 9 años. B, no utilizar el sistema de retención infantil para niños de hasta 8 años. C, utilizar un sistema de retención infantil para niños mayores de 10 años. Vamos a ver, aquí hay algunas personas que me marcan la letra A, pero la mayoría de ustedes me está marcando la letra B. Vamos a ver, no utilizar el sistema de retención infantil y claramente que eso sí es correcto. Número 10. ¿Qué pista debe seguir al conducir en una vía con varias pistas en la misma dirección? A, la pista derecha si vas a virar a la derecha y la pista izquierda si vas a virar a la izquierda. B, siempre la pista del centro, sin importar la dirección en que vayas a girar. Sí, cualquiera, sin necesidad de planear con anticipación. La mayoría me marca la letra A. Vamos a ver, la pista derecha y eso es correcto. Si vas a la derecha y a la izquierda si vas a la izquierda, claramente eso. Número 11. ¿En qué situaciones puedes estacionar tu vehículo al lado izquierdo de la calzada? A, siempre que el lado derecho esté ocupado. B, solo cuando la señalización lo permita. C, siempre que lo necesites y haya espacio disponible. La mayoría me marca la letra B, solo cuando la señalización lo permita y eso es correcto. Número 12. ¿Cuándo puedes utilizar una ciclovía con tu vehículo? A, solo cuando no haya ciclistas en la ciclovía. B, solo cuando esté delimitada por la demarcación al borde de la calzada. C, nunca, ya que está destinada exclusivamente para ciclistas. Ustedes dicen que es la letra C. Nunca, y eso es correcto. Número 13. ¿Qué debes hacer si conduces por la pista izquierda y ves un vehículo detenido en la pista derecha antes del paso de cebra? A, mantener la velocidad y continuar sin detener. B, disminuir la velocidad y prepararte para detener. C, acelerar para pasar antes que los peatones crucen. Claramente que en la letra B hay que disminuir y detenerse porque pueden estar justamente en ese momento circulando o pasando peatones, ¿verdad? Número 14. ¿Qué debes hacer si te encuentras repentinamente con un camión en un camino estrecho y sinuoso? A, reducir la velocidad y dirigir tu vehículo hacia la derecha con calma. B, acelerar para pasar rápidamente antes que el camión se acerque. C, frenar bruscamente y detenerte en el medio del camión. Letra A, y eso es correcto. Número 15. Una conducción a la defensiva, entre otras, significa que usted, A, no planifica con tiempo. B, mira primero y conduce después. C, conduce con precaución. D, mantiene una buena distancia de seguridad. Multirrespuesta. Marque su alternativa si usted considere que es correcta. La mayoría de ustedes me está marcando la B, C y D. Vamos a ver. B, C y D. Mira primero y conduce después. Conduce con precaución y mantiene una buena distancia de seguridad. Y eso es correcto. Número 16. ¿Qué significa que una carabinera de Chile cuando se encuentra de costado? ¿Mientras dirige el tránsito? A, los vehículos están autorizados para avanzar. B, los vehículos deben dar marcha atrás. C, los vehículos deben detenerse inmediatamente. Atención que hay algunas personas que me marcan la letra C. Hay otros que me marcan la letra A. Marque su respuesta. Atención que hay algunas personas que me marcan la letra C. Muy bien. Tengo mayorías letras A. Vamos a ver. Los vehículos están autorizados para avanzar y eso es correcto. Atención. Tuve varias personas que me marcaron la letra C. Que los vehículos deben detenerse inmediatamente y eso no es correcto. Cuando el carabinero se encuentra de frente con una mano arriba es cuando te tienes que detener. Pero cuando está de costado tienes que avanzar. Ok. Atención con los que me marcaron la letra C. Diecisiete. ¿Qué debes tener en cuenta cuando una persona ciclista utiliza un cruce peatonal para cruzar una intersección? A, que debes adelantar a la persona ciclista rápidamente antes del cruce. B, que la persona ciclista debe esperar hasta que los vehículos pasen. C, que la persona ciclista también puede utilizar un cruce peatonal y debes cederle el paso. Letra C y eso es correcto. Número dieciocho. ¿Qué debes hacer al conducir si te encuentras con personas ebrias en la vida? A, reducir la velocidad y darles preferencia para evitar provocar un siniestro. B, mantener tu velocidad habitual y confiar con que no causarán problemas. C, aumentar la velocidad para pasar rápidamente antes que causen problemas. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Número diecinueve. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a la luz roja en un semáforo? A, detener el vehículo antes de la línea de tensión y esperar que se encienda la luz verde. B, reducir la velocidad, pero avanzar si no hay tráfico. Sí, avanzar lentamente hasta el cruce y detenerse justo antes de cruzar. Claramente, cuando aparece la luz roja, no hay que dudarlo. La luz roja es de tensión absoluta. No es avanzar un poquito y reducir la velocidad. No, no, no. La luz roja es se detiene si o si. Número veinte. ¿Qué es una persona ciclista según la normativa de tránsito? A, alguien que utiliza exclusivamente una bicicleta para transportarse. B, cualquier persona que utiliza un ciclo como bicicletas, scooter, patines, entre otros, para transportarse. C, una persona que usa vehículos motorizados para su desplazamiento. Letra B, cualquier persona, y eso es correcto, que utiliza los ciclos. 21. ¿Qué debes hacer si estacionas? ¿Dónde existe una señal de reserva para estacionamiento? A, estacionar y dejar el vehículo desatendido. B, permanecer en tu vehículo y retirarlo cuando llegue quien goza la reserva. C, estacionar sin preocuparte por la señal. Claramente que es la letra B, y eso es correcto. 22. ¿Qué debes hacer? 23. ¿Al finalizar un adelantamiento antes de regresar a tu carril? A, apagar los señalizadores y reducir la velocidad. B, regresar a tu carril cuando veas al vehículo adelantado en tu espejo retrovisor interior y parte de la calzada adelante de él. C, volver a tu carril inmediatamente después de adelantar. C, sin mirar el retrovisor. Usted me dice que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 23. ¿Cuál es la recomendación principal antes de iniciar un viaje en un vehículo eléctrico? A, asegurarse de llevar herramientas de reparación. B, verificar la energía disponible en la batería. C, verificar la presión de los neumáticos. Letra B y E. Eso es correcto. Número 24. ¿Qué indican las líneas longitudinales continuas de color blanco en la vía? Longitudinales continuas. Atención con la pregunta. A, indican que no existe condiciones de seguridad para que puedas ser traspasada, por lo que está prohibido cambiar de pista. B, indican que puedes cambiar de pista en cualquier momento. Sí, indican que debes detenerte inmediatamente. Letra A. Y eso es correcto. Número 25. ¿Qué debes hacer si un vehículo que viene en sentido contrario invade el lado de la calzada destinado a tu circulación? A, frena enérgicamente, haz señales con las luces y bocina y trata de moverte por la derecha. B, acelerar para pasar rápidamente. C, cambiarte al lado izquierdo de la calzada para evitar el choque. A, letra B. Ustedes me están marcando, la mayoría me marca la letra A. Hay otras personas que me marcan la letra C, pero tengo mayoría letras A. Vamos a ver. Y la correcta es la letra A. Atención. Con los que me marcaron la letra C, que dice, cambiarte al lado izquierdo de la calzada para evitar el choque, esa alternativa no es correcta. Veamos la explicación. En una situación en la que tu vehículo invade tu carril, es crucial frenar enérgicamente para reducir la velocidad y evitar una colisión. Utilizar las luces y la bocina sirve para alertar al otro conductor de su error. Es importante moverte a la derecha y no invadir el carro contrario, ya que el otro conductor podría corregir su error y volver a su carro. Número 26. ¿A qué distancia mínima debes evitar adelantar antes de un puente, viaducto, túnel o cruce ferroviario? A. A 50 metros. B. A 200 metros. C. A 100 metros. ¿A qué distancia mínima debes evitar adelantar antes de un puente, viaducto, túnel o cruce ferroviario? Ok. La mayoría me marca la letra B. 200 metros. Y eso es correcto. Atención con las personas que me marcaron una alternativa distinta. 27. ¿Cuánto es permitido traspasar la línea longitudinal que indica el borde de la calzada, o también llamada perma? A. Siempre es permitido traspasar esta línea para circular en cualquier tipo de vía. B. Nunca es permitido traspasar la línea, incluso en casos de emergencia. C. Es permitido traspasar esta línea solo en áreas rurales y en casos de emergencia. Ustedes, miren la pregunta. La pregunta nos están diciendo cuándo podemos traspasar esta línea que delimita la verma. Y la verma, claramente que nosotros no podemos circular por la verma. O sea, no es una pista más. Pero la verma está ahí por un motivo. ¿Ya? Existe un motivo porque existe la verma. Bueno. Miren, voy a marcar lo que ustedes me están marcando. ¿Ya? La mayoría me marca la letra B, pero hay algunas pocas personas que me marcan la letra C. Pero la mayoría me marca la letra B. Vamos a ver. Y claramente que la letra B es incorrecta. Porque en ciertos casos nosotros sí podemos traspasar la línea de la verma. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando tenemos que atender una situación de emergencia, cuando estamos en Pana, cuando tenemos una situación importante que atender. Para eso existe la verma. Para atender situaciones de emergencia. Por lo tanto, eso de que nunca está permitido no es verdad. Porque sí se puede traspasar en casos de emergencia y también en zonas rurales. ¿Muy bien? Espero que haya quedado claro. Muchas personas me marcaron la letra C, que es correcta. ¿Ya? Pero tenía más personas que me habían marcado la letra B. Así que ojo con la corrección. 28. Quedó claro, dice Lissette. ¿Cuándo se debe comenzar a utilizar un sistema de retención infantil para niñas y niños? A. Solo cuando la niña o niño tiene más de un año. B. Desde el primer viaje, es decir, desde que nace. C. Desde que la niña o niño comienza a caminar. Letra B. Desde el primer viaje, y eso es correcto. 29. ¿Qué debes hacer si tu vehículo se descompone en un cruce ferroviario? A. Hacer salir a todas las personas del vehículo y, si es posible, despejar el cruce. B. Intentar reparar el vehículo en el cruce. C. Quedarte dentro del vehículo y esperar ayuda. Letra A. Y eso es correcto. Perfecto. Muy bien. Número 30. ¿A qué edad comienzan las niñas y niños a actuar con seguridad en el tránsito? Entre los 9 y los 12 años. B. Entre los 6 y los 8 años. C. Desde los 30 años. Ustedes me dicen que es la letra A. 9 a 12 años y eso es correcto. Número 31. Si su vehículo se descompone en un cruce ferroviario, ¿qué acción o acciones debería realizar usted? Multirrespuesta. A. Si es posible, solo si dispone de tiempo antes de que se aproxime el tren, mueva el vehículo despejando el cruce. En caso contrario, salga del cruce. B. Haga salida a todos los pasajeros del vehículo. C. Haga señales al tren para que se detenga. D. Haga señales al tren para que usted retire su vehículo del cruce. A y B. ¿Verdad? La verdad es que no podemos hacer nada con el tren. El tren no se va a detener. ¿Ok? 32. ¿Qué riesgo aumenta para las personas mayores que conducen en situaciones de tránsito complejas? A. Tiene más riesgo de sufrir siniestros debido a su procesamiento más lento de la información en la vía. B. Su capacidad de reacción es más rápida que la de los jóvenes. C. Su experiencia al volante elimina cualquier riesgo. Marque su respuesta. Ok. Bueno, aquí la mayoría me está marcando la letra A. Otros me marcan la letra B. ¿Qué riesgo aumenta para personas mayores que conducen en situaciones de tránsito complejos? Ojo, que la B dice, su capacidad de reacción es más rápida que la de los jóvenes. Y varios de ustedes me están marcando esa alternativa. Ojo, lean bien. Comprensión lectora. Lectura. Comprensión lectora. Claramente que es la letra A. ¿Ya? Tiene más riesgo de sufrir siniestros. Claramente que sí. Vamos a ver, 33. ¿Cuál es una de las acciones más importantes que debes realizar antes de girar a la derecha? A, señalizar tu intención de girar con anticipación suficiente. B, encender las luces bajas delanteras. C, aumentar la velocidad antes de girar. Letra A. Y eso es correcto. Número 34. Un minuto, por favor. 34. ¿Cuándo es útil encender las luces de freno ligeramente sin detener completamente el vehículo? A, cuando quieres detenerte de inmediato. B, cuando deseas avisar a quienes van detrás de que reducirás la velocidad o te detendrás pronto. C, cuando estás acelerando en una carretera. Letra B. Y eso es correcto. Número 35. ¿Qué debes hacer ante la aproximación de un vehículo de emergencia que hace uso de sus señales luminosas y o acústicas? A, continuar conduciendo a la misma velocidad. B, cederles el derecho a vía, desplazándote hacia un lado y deteniéndote si es necesario. C, tocar la bocina para avisarles de tu presencia. Claramente que es la letra B. Hay que cederles siempre el derecho a vía. ¿Ok? Muy bien. Hemos finalizado este test. Hemos superado este test con dos fallos de un total de 35 preguntas. Les comento que con este resultado ustedes sí aprobarían un test municipal. Hay varias personas que se equivocaron en más preguntas. Ojo con aquello. Espero que les haya quedado claro cuál fue la explicación del por qué o cuál era la respuesta o la alternativa correcta. Muy bien. Ha sido un placer poder acompañarlos esta mañana. Ahora, en un ratito más, nos vamos con otro capítulo más del libro para la conducción en Chile. Hoy día nos vamos con el capítulo de los principios de la conducción. Muy bien. Así que en un ratito más me encuentro con varios de ustedes. Bueno, que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar pronto. Chau, chau.